Si quisieras tú Amarme tanto Que si pudiera Yo amarte menos Si todo ese amor Fue un desengaño Solo un fantasma Un sueño que se vaya Yo abro mi corazón Y tú no ves ninguna seducción Y yo no soy tu pura ilusión Vivo de tus sentidos Tú abres tu corazón Y no me da ninguna solución Dame una mirada Y yo me voy contigo Tú pasos ligeros son y me hacen temblar mi corazón Soñar contigo Con tu caricia Y tu palabra Yo quiero que a mi pena sepa Es que me la quites con tu voz Y con tu beso Y yo Abrazo tuyo Aunque frío son Tan frío como nieve sobre tierras de invierno Y si quisieras tú amarme tanto Que si pudiera Yo amarte menos Si todo ese amor Fue un desengaño Solo un fantasma Un sueño que se vaya Yo abro mi corazón Y tú no ves ninguna seducción Y yo no soy tu pura ilusión Vivo de tus sentidos Tú abres tu corazón Y no me da ninguna solución Dame una mirada Y yo me voy contigo Yo abro mi corazón Y tú no ves ninguna seducción Y yo no soy tu pura ilusión Vivo de tus sentidos Yo abro mi corazón Y tú no ves ninguna seducción Y yo no soy tu pura ilusión Vivo de tus sentidos Yo abro mi corazón Y tú no ves ninguna seducción Y yo no soy tu pura ilusión Vivo de tus sentidos Yo abro mi corazón Y tú no ves ninguna seducción, dame una mirada y yo me voy contigo Y yo me voy contigo, y yo me voy contigo, contigo Gracias por ver el video